Gracias. Please step carefully onto the moving platform. Then slip into the car. For your safety, please seated throughout your journey. Keeping your hands, arms, feet and legs inside your car. And please supervise your children. Stay clear of the doors. Open and close automatic. Enjoy your trip. Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga sus manos, brazos, pies y piernas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 El día de hoy es presentado en el New York Bulls Fair. Este lento de la ciudad celebrará el progreso de la ciudad que ha realizado en su vida. Es perfectamente unido, pero siempre hay un gran maravilloso y un gran maravilloso y un gran maravilloso y un gran maravilloso y un gran maravilloso. Este es Buzz Lightyear, report to your Starcruiser and join me on this Darium space mission. I'll get to see you in whoever has heard. As an honorary space ranger, you'll use your own personal laser cannon to save the entire galaxy. That's the way to see Buzz! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!